Ok chicas, vamos a seleccionar a las ganadoras del sorteo de 1500. Recuerden a la persona que resulte ganadora y ella invitó a alguien más, entonces esa persona va a ser la segunda ganadora. En caso de que esa persona no haya invitado a alguien más, entonces va a ser el único premio que se va a entregar, porque uno de los requisitos era que invitaran a alguien más y esa persona extra se tenía que suscribir. Así que si solamente una persona participó, esa persona se va a llevar solamente un premio. Y una vez que haya elegido a la ganadora y a su compañero o compañera que haya invitado, vamos a verificar que obviamente haya seguido los pasos las dos personas y ya luego me pondré en contacto para poderles mandar su premio. ¿Sale? Ok, mucha suerte. Vamos a esperar. No sé qué está pasando. No pasó nada. Ok. Yanira Sánchez es nuestra ganadora. Así que si Yanira la invitó a alguien, esa persona va a ser nuestro segundo ganador o al revés. Ustedes me entienden. Así que muchas felicidades a Yanira Chávez por obviamente participar. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!